Correcto, ¿verdad? Disculpe. Tiene un uso de la palabra por el tiempo de dos minutos, a ver, no. Presidente, gracias por permitirnos hacer el uso de la palabra por su intermedio a los miembros de la Comisión y a los congresistas accesitarios. Sobre la exposición del Ministro, quiero resaltar primero la posición del Gobierno expresada por el Ministro de priorizar la pesca artesanal. Yo creo que el Ministro está dando unas muestras de que estamos en ese camino y que esperamos que también el Congreso acompañe en las decisiones siguientes que, por ejemplo, nosotros vemos que los gobiernos regionales que tienen competencias en materia de pesca artesanal también asuman los compromisos y por eso que saludo también la decisión del Viceministro Soldi de apoyarnos para que a partir del próximo año y con el acompañamiento de los congresistas en cada región, con los regidores, con los gobernadores regionales y sus consejeros, hagamos una propuesta de planes de desarrollo de pesca artesanal regional, porque ya tenemos más de 12 años de regionalización y no hemos visto ningún proyecto en los gobiernos regionales y municipales y digitales en favor de la pesca artesanal, en favor de empeorlar al sector, en favor de controlar, de hacer vigilancia, de mejorar. Por ejemplo, ahorita hay un proceso de formalización con un decreto que se salió de que quieren formalizar vía una pesca colectivamente y con eso estamos debilitando una acción que debió ser, por ejemplo, de fortalecer más la labor de DICAPI, que son los que nacen las embarcaciones y tenemos el peligro que de 2.000 embarcaciones, que como bien le escuché a algún congresista, dijo hay que arquear. La PECA Artenas hizo un censo, 16.000 embarcaciones y debimos contemplar el arqueo, el cubicaje de la bodega, pero ahora el ministro acertadamente ha dicho que se va a hacer un nuevo censo y se va a contemplar el cubicaje de la bodega y definir a la pesca artesanal selectiva, que es la gran mayoría de la pesca artesanal. Yo quiero concluir nuestro respaldo a Limar, porque tenemos que está haciendo ese esfuerzo, porque ya estas medidas que está dictando el ministerio están contribuyendo en ese propósito y en ese sentido consideramos que la opinión técnica de Limar tiene que prevalecer bajo el criterio que establezca finalmente el Ministerio de la Producción y con eso concluyo mi saludo y agradecimiento a los congresistas y esperamos que acompañen el esfuerzo por trabajar conjuntamente con el ministerio para reactivar la pesca artesanal con prioridad en la selectiva. Muchas gracias, señor Bertullo.